Cursos de fotografía y video presenciales y a distancia Molinaripixel.com.ar Felice Beato fue uno de los primeros reporteros gráficos de la historia pionero en la fotografía de guerra y en capturar imágenes en el extremo oriente Nació entre 1833 y 1834 en la isla de Corfú, Grecia que en aquellos momentos formaba parte del protectorado británico y anteriormente había pertenecido a Venecia, por lo que su ascendencia era italiana Recorrió territorios de los que pocos sabían la mayoría de las personas en Europa y Norteamérica dando a conocer lugares y costumbres novedosas y sorprendentes Sus fotografías proveen imágenes de suma importancia sobre la rebelión de la India en 1857 y la segunda guerra del opio en China Su trabajo tuvo gran impacto en la fotografía de la época e influyó notablemente en Japón donde muchos fotógrafos trabajaron junto a él como aprendices Poco se sabe acerca de su temprano desarrollo profesional aunque se dice que compró su primera y única cámara en París en 1851 Trabajó como ayudante del inglés James Robertson con el que viajó a la guerra de Crimea en 1855 Después de la guerra continuaron trabajando juntos recorriendo Turquía, Grecia, Egipto y Palestina siempre tomando fotografías En 1857 salieron de este último país y se dirigieron a fotografiar escenas de la rebelión de los cipayos que estaba teniendo lugar en la India Existen fotografías tomadas con fechas similares en lugares tan distantes como Egipto y Japón Es por esto que se cree que eran varios los fotógrafos que firmaban como Felice Antonio Beato o Felice A. Beato Luego se comprobó que era su hermano Antonio Beato que también era fotógrafo quien compartía con él la misma firma En los créditos de sus fotografías figuraban como asociados Robertson, Beato and Company Se cree que el Company se refería a su hermano Antonio Desde la India, Beato se dirigió solo hacia China Primero estuvo en Hong Kong donde fotografió la ciudad y sus alrededores y conoció a Charles Wirkman ilustrador corresponsal del Illustrated London News Ambos acompañaron a las fuerzas anglo-francesas en la Segunda Guerra del Opio que tuvo lugar entre 1856 y 1860 Beato realizó secuencias de fotografías que muestran el acercamiento a los fuertes los efectos de los bombardeos en las paredes y finalmente la devastación dentro de las edificaciones incluyendo cuerpos sin vida de soldados chinos Mientras sus primeras imágenes intentaban evitar el horror en esta guerra no renunció a mostrar la muerte tal y como es en realidad Sus fotografías presentaban ahora el horror de los cuerpos acribillados y mutilados Las ilustraciones de Wirkman y de otros ilustradores para el Illustrated London News muchas veces derivaban de las fotografías de Beato En 1863 llegó a Japón y se instaló en Yokohama donde formó junto a Wirkman una sociedad comercial llamada Beato and Wirkman Artists and Photographers la cual se mantuvo entre 1864 y 1867 Wirkman produjo nuevamente ilustraciones derivadas de fotografías tomadas por Felice mientras que este fotografió algunos de los bocetos y trabajos del primero Felice Beato fue caricaturizado varias veces en el Japan Punch el cual había sido fundado por Wirkman Captó con su cámara no solo el rostro de los personajes sino también el ambiente que les rodeaba y los paisajes que había visto anteriormente en la pintura de artistas japoneses y occidentales En 1868 con parte de estas imágenes publicó su libro Photographic Views of Japan En octubre de 1866 en un incendio que destruyó gran parte de Yokohama Beato perdió sus negativos y pasó los dos años siguientes trabajando vigorosamente para poder reemplazar las pérdidas Realizó dos volúmenes de fotografías Native Types que contenía 100 imágenes y vistas de Japón conformado por 98 paisajes y vistas de ciudades Muchas de las fotografías fueron coloreadas a mano con una técnica creada en su estudio aplicando las habilidades del arte japonés en la acuarela y la impresión a partir de sellos de madera a la fotografía europea Desde 1869 a 1877 tuvo su propio estudio en Yokohama el cual se llamaba F. Beato and Company Photographers La mayoría de sus fotografías fueron realizadas utilizando el proceso de colodión húmedo que consistía en preparar manualmente una placa de cristal que se exponía con la emulsión todavía húmeda El negativo una vez revelado servía para realizar copias en papel También realizó panoramas producidos cuidadosamente al hacer varias exposiciones contiguas de una escena juntándolas posteriormente en una única impresión Poco se sabe de su vida de aquí en adelante pero se tienen datos de que como siempre siguió dedicándose a la fotografía y al comercio Finalmente en junio de 1907 su compañía fue a liquidación y murió poco tiempo después Parte de su gran legado fotográfico puede contemplarse hoy en el Museo Victoria and Albert y en la Indian Record Office de Londres Molinaripixel.com.ar